Y por supuesto a Peter, a Peter Iván, a Puerto Rico de Pozzi. I was supposed to fight all the musulmans, and I had one fight. Primeramente, antes de comenzar, me encuentro también a este gran prospecto de Carolina Puerto Rico, Camilo B, a 12 asaltos también, yo ahora tampoco lo queendo. Y Top Run va a ser transmitida a todos, en ruta, a reconquistar ese título. Va a estar entre tres, en ese momento, cuando se encuentra el licenciado Paco Balcanza, el presidente, estamos bien contentos de que va a ser un gran evento. Juan Manuel López, que todos sabemos que va a volver a ser campeón. Oliver, si derrotas a Roma, va a estar peleando por el título. Comunidad de turismo de Puerto Rico, Henry Newman Jr., cual que, bueno, me parece un poquito sonido. Gracias a todo el público presente, que no iba a poder trabajar más con los muchachos míos. ¿De qué estás hecha, no? Para volver a poner un pie? Muchas ganas, muchas ganas, la que sí, pedirle mucho papito a Dios, saber que lo que tenía nos costó mucho trabajo, hay que recuperarlo otra vez. Pero realmente lo que tengo es muchas ganas, muchos deseos. Yo creo que la vida está hecha por el valiente, no por el cobarde, y definitivamente yo creo que yo soy un valiente. Oliver es bien diferente a Salido. En ese sentido, ¿no te preocupa de que no te sirve como tal en una preparación, en términos de estrategia de pelea, que sea totalmente diferente a su estilo? No, realmente no, porque Salido viene su tipo de trabajo en la pelea conmigo, pero tal vez el día que haga la revancha, pues Salido viene diferente. O sea, realmente nosotros no nos podemos enfocar como un estilo, solamente hay que hacer un trabajo, el pelo que esté de frente puede estudiarlo, trabajar para él, pero para varios planes, si no, no sale uno, puede utilizarlo.